Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar un video nuevamente sobre Gif Gmall y cómo comprar una clave de Windows 10 a 16 dólares en este 2022. Sí, sé que esto es algo pesado, pero estos videos me ayudan a tener algo de ingreso seguro y a ahorrar para comprar una nueva laptop. Si no te interesa actualmente comprar una licencia de Windows 10, puedes ver otro de mis videos, pero si en caso estás buscando por internet cómo activar Windows, vendiendo todos tus datos e integridad de tu PC, quédate hasta el final porque si eres de los primeros que ve el video, habrá una sorpresa. Sin más dilación, comencemos con el video. Primero vamos a entrar a la página de Gif Gmall. Abajo en la descripción están los links para que compres las claves del Windows 10 Pro, Home o incluso Windows 11. Pero si compras alguna clave en Gif Gmall, sea Windows 10 Pro o Home, podrás actualizar totalmente gratis a Windows 11, lo cual es mucho más económico que comprarte la clave de Windows 10 directamente. Comencemos primero en el caso de que no tengas una cuenta. En la parte superior derecha de la página, buscarás el botón Sign in App, que significa registrarte. Aquí solo tendrás que llenar todos los campos con los datos que te piden. Ingresas tu email con el que te vas a registrar, y luego ingresamos la contraseña que usaremos para ingresar a nuestro usuario en la página. Esta puede ser de entre 5 a 16 caracteres, ya sean números, letras o incluso una combinación de ellos. Luego confirmamos escribiendo la misma contraseña, y por último tu nombre y apellido. Aceptamos los términos y condiciones, y cliqueamos en Sign in App. Con esto ya tendremos nuestra cuenta creada. Si deseas puedes ingresar más datos, pero con esto es suficiente para realizar una compra en la página. Ahora vamos al link de Windows 10 Pro. Aquí está, y podemos ver que el costo que tiene es de 22 dólares con 50 centavos. Entonces, ¿en dónde están los 16 dólares? Tranquilo que aquí viene otro descuento. Le damos en Comprar Ahora o Buy Now, y aquí en donde dice Promotion Code, escribiremos el código PT20. Le damos clic en Aplicar, y tendrás un 25% de descuento extra, lo que reduce el costo a 16 dólares con 8 centavos. Ahora simplemente cliqueamos en Submit Order. La página maneja muchos métodos de pago, pero algunos tienen costos por comisión. Pero yo te mostraré una manera más segura y rápida, además de no tener que pagar por ninguna comisión. Usaremos estos métodos de pago que usa en el servicio de Paypal. Este de aquí es si en caso tienes una cuenta de Paypal, lo único que harás es iniciar sesión con tu cuenta y confirmarás el pago. Es bastante simple y rápido. Sin embargo, en Latinoamérica no es tan común usar Paypal, pero podremos usar su servicio de pagos con tarjeta. Esta opción nos permite realizar un proceso de compra con Paypal sin tener una cuenta. Paypal será como un intermediario, pero sin pagar ninguna comisión. Seleccionamos el método de Paypal con tarjeta, y cliqueamos en Pay Now o Pagar Ahora. Esto nos redireccionará a una página para que realices el pago. Solucionas el captcha y cargará la página de Paypal. Si en caso estás usando un correo que ya tiene cuenta de Paypal, esta aparecerá aquí. Yo tengo una cuenta de Paypal y por esa razón me reconoció mi usuario, pero en este caso vamos con el ejemplo de que no tengas cuenta. Aquí también podrás crearte una cuenta de Paypal si en caso lo deseas. En este caso solo vamos a comprar mediante su servicio. Elegimos la opción de pagar con tarjeta de débito o crédito. Ahora solo tendremos que escribir todos los datos. Primero los datos de la tarjeta, sea débito o crédito, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, que normalmente son los tres últimos números que están en la parte trasera de su tarjeta. Luego tendrán que escribir el nombre de la persona a la cual pertenece la tarjeta y la dirección de la misma. Solo el nombre y apellido, así como la primera línea de la dirección y la ciudad, son obligatorios aquí, aunque tampoco estaría mal completar todos los datos. Y para terminar completamos la información de contacto. Recuerda que el número celular que escribas debe tener el código de tu país. En mi país Perú es el más 51. Debajo de esto habrá un recuadro donde estará tu correo electrónico. Bajas un poco más y nuevamente te preguntará si quieres crearte una cuenta de Paypal. Si ese fuese el caso, solo das check aquí y escribes tu contraseña que tendrá tu cuenta de Paypal. Como en este caso yo ya tengo una cuenta y solo quiero pagar con mi tarjeta, pondré que no. Aceptar los términos de privacidad y damos en Continuar. Ahora solo esperaremos a que nos regrese a la página de GVG Mall con el mensaje de que la orden se realizó con éxito. Listo. Después de unos segundos, de manera automática, te llevará a la lista de tus órdenes compradas. Aquí verás tu compra, que en el primer momento saldrá en proceso, pero solo basta con actualizarlo para que este esté listo. Para ver el Key solo tienes que darle en Ver Códigos y luego en el botón Get Key. Listo. Este es el código para que puedas activar el Windows 10 Pro. Y sí, esta es la sorpresa. No voy a censurar el código. Si en caso necesitabas activar tu Windows 10 Pro, aquí está. Y si en caso lo pruebas y no se puede, pues entonces significa que alguien ya lo usó. Una cosa más. Si quieres activar tu Windows, solo basta con ir a Inicio, buscas Activación, das clic en Ver si Windows está activado y en la sección de Actualizar Clave de Producto, seleccionas Cambiar Clave de Producto. Pegas el código, Siguiente, Activar y listo. Ya estará activado. Esto es todo por este video tutorial. No me quiero ir sin agradecer a todos ustedes por el apoyo. Siempre leo sus comentarios y estoy muy agradecido con todos ellos. Y sí, también leo algunas consultas que me escriben y hago lo que puedo para responder a alguna de sus preguntas. E incluso a veces pueden ver de que me explayo en lo que puedo. El video del Alejo con 16GB, tuve que posponerlo por las pruebas. Porque sí, las laptops no son de mi propiedad. Pero probablemente para fin de este mes esté listo. Mientras haré un par de videos con la Ryzen 5 de la IdeaPad 3, que probablemente estarán este fin de semana. Y un par más sobre temas que me han estado consultando en los comentarios. Gracias por ver el video. De verdad, gracias por seguir al canal. Y no se olviden que pueden seguirme por mis redes sociales. Ya saben también que compartiendo el video me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.